Hola, soy Dramangel y estoy haciendo una serie de videos en los que les voy a enseñar Frontend. ¿Qué es Frontend? Frontend es la parte que se encarga en los sitios web, en las aplicaciones web, en las páginas web, como quieras llamarlo, a toda la parte que el usuario ve. Es decir, a todo lo que la persona puede ver. Después tenés el Backend en el que se encarga de lógica por detrás, de cantidad de cosas que pasan por detrás. Voy a enseñar solamente dos aspectos básicos de Frontend. HTML y CSS. Nada más. Hay mucho más que HTML y CSS. Hay cantidad de áreas de conocimiento relacionadas a Frontend que son tangenciales o que están explícitamente relacionadas. Que voy a tocar algunas quizás por encima. Probablemente hable de ellas sin mencionar su nombre para que nadie después salga diciendo, uh, yo sé tal serie de acrónimos y en realidad viste solamente un video. El público objetivo, es decir, a la gente para la cual esto está hecho, es gente que no sabe HTML y CSS y le gustaría aprender, gente que le gustaría entrar al mundo del Frontend, ok, al mundo del Development, al mundo de aplicaciones web. Es un área de conocimiento que es sumamente accesible porque todo está online. Está todo online. Tenés que tener una computadora con acceso a internet, tener idea de inglés, ok, y ponerte a leer, ¿tá? Hay gente que no sabe eso todavía, ok. O hay gente que no sabe inglés. Por eso estoy haciendo estos videos en español. Porque si no fuera por el hecho de que yo sea español, no estaría haciendo esto, porque hay cantidad de información ahí afuera, ok. Pero la barrera de entrada, el Entry Barrier, ¿no? Ya estoy usando palabras en inglés. Para todo el tema de Frontend es, uno de los aspectos es que está todo en inglés. La mayoría de las cosas, las cosas más importantes están en inglés. Y si no sabes inglés, bueno, estás un poquito afuera del tema. Pero bueno, esta serie de videos van a tocar temas de HTML y CSS, desde la esencia, como quien dice, de HTML y CSS. Me siguen mandando mensajes. Bueno, en cuanto al público objetivo, gente que no sabe del tema, pero tenés que saber manejar una computadora de forma decente. Tendrías que saber crear un archivo. Si yo te digo crear un archivo y ponerle una carpeta, tienen que ser cosas que está. Que no te las voy a enseñar. O si te digo Google A, no me voy a poner a enseñar eso. Son cosas que está. Se presuponen. Si no la sabes, arranca con eso. O si no la sabes, igual mira estos videos igual, porque como que por osmosis a veces entran las cosas, mágicamente. Si sos un backend developer, si ya sabes del tema, te pueden llegar a interesar estos videos, porque capaz que yo puedo estar presentando una perspectiva diferente del tema. Capaz que yo puedo estar diciendo cosas que te pueden sorprender. Y algunas cositas un poco más avanzadas se me pueden escapar, porque no... Porque está. Porque se te escapan. Chau. Una cosa importante es que, de lo que voy a hablar, voy a decir... En muchos casos voy a decir una opción, y no todas las opciones de cómo llegar a algo. Una que me parece que es la más consistente, por ejemplo. Van a encontrar que no voy a decir todo relacionado a HTML y CSS, porque... Si bien no es difícil de aprender, es bastante vasto el tema. Tiene cantidad de cosas y cada vez hay más. Pero está. Requiere, sí, de investigación propia. Muchas veces te voy a mandar a googlear. Te voy a mandar a decir, bueno, esto lo vas a tener que encontrar por vos mismo. Y, y tal. Pero la esencia de esto es que, esta es un área de conocimiento en la que cualquiera puede ser un experto. No solamente eso, sino que la gente que va a una universidad a estudiar, generalmente, no existe. Es decir, hay muy pocas carreras que enseñan esto bien, me explico. Y muchas veces, por ejemplo, en Yanquilandia, si te recibiste de una universidad sobre esto, no te contratan. Porque dicen, ah, vos te recibiste de tal, te enseñaron cualquier cagada, no te vamos a contratar. Es exactamente lo contrario de la vida real. Bueno. Un mensaje que también me gustaría dar con estos videos, es que... Una persona, el ser humano, vos que me estás escuchando, no sos algo estático, ¿ok? Por ejemplo, la gente dice, ah, yo soy horrible para las matemáticas, yo soy horrible para las matemáticas, y ta, y soy horrible, chau. Y lo asumen, lo interiorizan, ¿me entendés? Y dicen, ta, esta es mi esencia, así que de acá en adelante matemáticas para mí no. No, no tiene que ser así, ¿ok? Los humanos vamos avanzando, vamos aprendiendo. Si vos te esforzás, vas a lograr lo que quieras, ¿ok? Este, esto es un poco así, tipo onda, you can do it. Pero, pero es así, ¿ok? Y es algo que también me importa que ese mensaje de alguna forma se transmita. Porque yo me esforcé bastante en hacer todo esto, ¿ok? Y ya viene haciendo cantidad de laburo para llegar acá. Y en mi tiempo libre, ¿no? Este, para que la gente pueda mejorar, ¿ok? Yo cantidad de lo que yo aprendí lo hice gracias a gente en internet que se le antojó hacer videotutoriales. O gente en internet que se le antojó escribir un libro y dejarlo ahí gratuito. Entonces yo quiero devolver de eso de alguna forma. Ok, bueno, en este video introductorio no vamos a hablar todavía del tema en sí mismo. Pero vamos a hablar un poquito, un poquito nomás, vamos a rozar de alguna forma la... Todo un aspecto que es lo que viene antes de hacer HTML, CSS, o de hecho de tocar código de algún tipo cuando uno quiere hacer un producto. ¿Ok? Imagínate que de acá a 5 o 10 años, hipotéticamente, muy hipotéticamente, no se usa más HTML, CSS y hay otro, un paradigma completamente diferente. Igual de todas formas, la gente que piensa cómo hacer un producto, por qué, que sepa planear, que sepa plasmar eso en cualquier medio que sea necesario, va a seguir teniendo laburo, va a seguir siendo necesario pensar de esa forma. Es decir, la tecnología, o más bien todas estas áreas de conocimiento nos permiten plasmar una idea, plasmar un concepto, un mensaje. ¿Ok? Entonces, antes de agarrar y ponerse a meter HTML, CSS, o agarrar un Photoshop y empezar a tirar colores así porque, uh, esto está bueno. Primero hay que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál problema estoy solucionando con esto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros al final de esto vamos a hacer un, una página estática, de 4 o 5, un sitio estático, perdón, de 4 o 5 páginas, no me acuerdo, que es de una pizzería, ¿no? Entonces vos antes de eso tenés que, antes de ni siquiera agarrar un Photoshop, tenés que pensar, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué quiero lograr? Entonces vas definiendo features, vas definiendo cosas que querés, ¿no? Por ejemplo, quiero destacar promociones para motivar al usuario a comprar, ¿no? Quiero que el menú sea elegible y claro para que el usuario se posiciona, no sé. Quiero que todas las páginas tengan presente la información básica de contacto para motivar compras, ¿no? Quiero tener una galería de fotos para motivar al usuario a comprar en nuestro local. Quiero X porque Y, ¿me entendés? Whatever. Vos vas escribiendo ahí cuáles son tus objetivos, qué es lo que querés lograr y por qué. Vas dándole forma en tu cabeza a por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿ok? Esto es parte de desarrollar un producto. Incluso también podés agarrar y ponerte a escribir contenido, ¿ok? Uno de los grandes problemas, no sé si de los grandes problemas, pero una cosa muy clásica que pasaba antes era de que vos tenías el diseñador web, ¿viste? Al que venía un cliente y le pedía, uh, quiero una página de pasapatería, está. Y el loco iba a Photoshop y hacía todo con un zapato y unos sideboards ahí, unas cosas, y le mostraba al cliente, con Lorem Ipsum, y le mostraba al cliente y le decía, ah, sí, bueno, este marrón cambiélo por rosado, sí, dale, te cambia. Y no había contenido todavía. Después eso había que rellenarlo con cosas que nadie sabía dónde sacar, ¿me entendés? Es decir, está completamente para atrás, ¿me entendés? Primero uno tiene que saber, bueno, qué quiero transmitir, cuál es el mensaje que quiero mandar, ¿me entendés? Si bien hay clientes que son incapaces de producir contenido, bueno, uno va a tener que tratar de hacerlo, ¿me entendés? Cuanto más capacidades uno tenga, mejor. Independientemente de que te paguen por ello o no, eso es otro tema completamente diferente. Entonces hay que pensar primero en el contenido, hay que pensar primero en el propósito, para recién después de eso poder uno ponerse a construir. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de los wireframes, ¿ok? Esto es una hoja a cuatro, cortada a la mitad, no tiene ningún glamour, ¿ok? Es decir, no necesitas ninguna especie de equipamiento especial, necesitas una hoja y un lápiz, una lapicera o lo que sea, ¿ok? Entonces, en cuanto al contenido, lo que vimos antes es que tenés que tratar de saber qué es lo que querés. Definimos tres áreas, por ejemplo, acá. Estoy haciendo esto con una mano, así que discúlpenme, estoy filmando para el culo. Lo acerca. Menú, ¿no? Fotos, mi tipografía, manuales horrible, y contacto. ¿No? Como para saber un poco tener un overview así, y la página, el landing, la página principal. Es decir, la página en la que caes. Landing se le dice la página en la que caes. O se le dice cualquier cosa en la que uno caiga, porque tiene un objetivo específico. En internet marketing ahí, medio barca. Entonces, esto con una mano es medio complicado. Porque tengo que enfocar. Entonces, por ejemplo, definimos que este va a ser un header, así, más o menos así. ¿Ok? Acá va a haber un logo. Es el logo del coso, que es donde uno cliquea y va a la página inicial. Acá va a estar el menú. Son cuatro cosos. Así que podemos ver. Así que podemos ver. Acerca. Menú. Fotos. Contacto. Está. ¿No? Definís, por ejemplo, de que el menú va a ser de ancho total, pero el contenido va a estar acotado. ¿No? Esta es un área. Acá tenemos algún tipo de imagen. Las imágenes son representadas con un cuadrado con una cruz. ¿Ok? Vamos a tener un elevator. Un elevator es como una frase que de alguna forma te motiva a cometer una acción. A cometer una acción como si fuera un crimen. El elevator que también es decir, un aspecto importante de una landing es que uno tiene que entrar a esa página instantáneamente es saber de qué se trata. ¿Ok? No importa si sos PricewaterhouseCooper o lo que sea y todo el mundo sepa que sos, vos tenés que entrar y saber de qué carajo es la página. Así que te podés hacer un elevator y acá tenés una descripción de qué carajo es, qué servicio es el que se brinda. Elegí por un motivo también una página de pizzería porque hay clásicos errores de sitios de restaurantes que primero arrancan con la historia y nuestros objetivos y no sé qué. Y es tipo, loco, dame la carta, dame el horario, dame la dirección y dame un teléfono por si quieras hacer un delivery. Eso es lo principal, ¿me entendés? No me jodas con la historia y con la visión y con eso de visión es bien de página uruguaya que tipo, ta. Entonces tenemos un elevator, una imagen, una ilustración de algún tipo para darle un poco de psicodérea. Y acá por ejemplo, según nuestros accords, según lo que dijimos, queremos destacar promociones. Entonces acá tenemos una imagen, comida, pizza, para ponerle algo. Acá definimos que tenemos un, no sé si escribirlo en español o en inglés, prize, title, y acá una descripción del producto. Y acá un call to action, otras, una frase que de alguna forma te invite a seguir participando como Pepsi. Acá información de contacto, un footer, y acá un copyright o alguna cosa. Más o menos se entiende, ¿no? Es decir, un wireframe es así nomás, en papel, vas escribiendo y vas tratando de dar una forma a tu página, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiese después sketchear otra página, ¿no? Yo qué sé, puedo asumir o puedo doblar, puedo hacer lo que queda, porque no hay ninguna regla. La única regla es que no hay reglas. Puedes agarrar y ponerlo encima y reutilizar el header para no tener que andar escribiéndolo en todos lados, ¿viste? Y yo qué sé, y te pases el menú, pues, un elevator acá, una frase que presente la página y que le dé onda, ¿viste? Esto con una mano, como ya dije, eso. Estoy lleno de excusas, ¿viste? Acá divido esto en dos áreas, y acá digo, piqui, 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 20p, ¿viste? Y acá, piqui, 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 40p, ¿no? Esto se repite, y acá, same, lo mismo. Ponemos acá, y acá de vuelta, CTA, otras áreas, whatever. Los wireframes pueden ser cosas que vos presentes al cliente, por ejemplo, para darle algunas ideas. A mí me gusta arrancar con wireframes en papel así nomás, que son más bien una herramienta para mí, que para presentar a un cliente. Como para yo darme una idea de qué es lo que quiero, y más o menos la forma de lo que estoy haciendo. Y después pueden hacer wireframes más prolijos, por ejemplo, en Illustrator, o en Omic Raffle, o en Axure, o en cualquier programa mágico, que si ustedes googlean los van a encontrar. Para hacer algo más prolijo para mostrarlo, ¿viste? Pero la idea es que es importante saber qué carajo es lo que uno quiere, y tener una idea del contenido para recién poder ahí agarrar y ponerse a ir a Photoshop o ir directamente al código. Yo soy partidario de ir directamente, de diseñar en el código. Y bueno, son cosas que vamos a ver después. Bueno, ahora más o menos que vimos la parte teórica, de alguna forma, bastante por encima. Pero me parece importante que se sepa de que el objetivo en sí mismo no es hacer HTML. El objetivo es hacer un producto, hacer algo que le sirva a la gente, hacer algo que comunique algo, ¿me entendés? Que te solucione un problema. A alguien le tiene que solucionar un problema. Si no, ¿para qué lo estás haciendo? Digo, podés hacer algo para romper las bolas también. ¿Por qué no? Bien, gente que pasa, gente que pasa, gente que pasa por la calle y habla. Que me encanta, me encanta. Estoy al lado de una ventana y se escucha todo. Es una cagada, ¿verdad? En el próximo video vamos a arrancar con el tema de HTML. Y nada más que HTML. Y eventualmente vamos a ver CSS. ¿Ok? ¡Woo!